Hola, soy Carlos Fernández, docente investigador de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es un GPT personalizado en donde coloca siete palabras y automáticamente va a comenzar a generarse una historia, primero en quechua, luego en español y luego van a salir las imágenes. Con eso nosotros estamos incluso fortaleciendo la educación en idiomas y sobre todo en idiomas quechua.